Más de un centenar de vecinos de la zona ribereña norte de la capital regional participaron de esta reunión, donde se dio a conocer el plan de emergencia y evacuación por riesgo de inundación en la zona, lo que permitirá que familias dejen de vivir en lugares denominados como restringidos y puedan optar por nuevos beneficios. Estas son parte de las obras que se están realizando para evitar el deforme del río durante los meses de invierno. Nosotros trabajamos con el apoyo de todos los vecinos de la villa porque es importante para nosotros la seguridad y también el poder tener condiciones de vida mejor, como ampliar nuestras casas o postular a subsidios que nos da el Estado. El lunes tuvimos una reunión acá en la Junta de Vecinos y nos informaron lo mismo, que sí íbamos a poder postular y que no había problema. Pero supone que de aquí al 2017-2018 debiera estar arreglado el problema del río. Debido a las crecidas del río Cautín, estas familias no podían postular a ningún tipo de ayuda para sus hogares, esto porque se veían afectados por la restricción de riesgo de inundación, por lo que este convenio entre el municipio y la Ceremide Vivienda y Urbanismo otorgará nuevos beneficios y un sistema ordenado de evacuación. Hoy estamos entregando este plan, se ha hecho un trabajo en conjunto con los vecinos y vecinas y esperamos que ante la eventualidad de tener un aumento del caudal del río, que sea considerable y que no ha ocurrido en los últimos 50 años, tengamos las herramientas para poder evacuar a las personas y evitar lamentar el fallecimiento de cualquiera de ellas. Gracias a esta iniciativa, los sectores Parque Costanera 1 y 2, junto con Antumalén y Villa El Retiro, podrán postular a subsidios para mejorar sus viviendas, hacer ampliaciones o regularizar sus propiedades. Felicitar a aquellos vecinos que participaron activamente de este plan de evacuación. Hoy día lo que queda es organizarse para efectos de postular a los distintos beneficios que tiene el Ministerio de Vivienda y, por cierto, avanzar en mejorar las condiciones de vida, ahora ya sin esta restricción que les impedía poder hacer. Este convenio les entrega nuevas posibilidades de desarrollo a los vecinos de la zona ribereña, además de mejorar la calidad de vida de los vecinos de Temuco. Gracias. 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 Gracias.